Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de La Caza Monteperdido, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de La Caza Monteperdido, esta serie que estrenó hace unas semanas Televisión Española y que estamos analizando aquí en el canal. Bueno, muchas gracias por el apoyo que le disteis al primer análisis series, también por el apoyo que le disteis al segundo. Estamos aquí para analizar el tercer capítulo y muy importante, antes de que finalice esta semana tendréis en el canal el análisis del cuarto capítulo, por lo que incluso nos vamos a poner al día con la emisión en Televisión Española. Así que no os lo perdáis, porque cuantas más visitas y más cariño le deis, más análisis series haremos de La Caza Monteperdido. Concretamente, como os hemos dicho en este vídeo, vamos a analizar el capítulo número 3 de la serie, que se estrenó la semana pasada. ¿De qué forma lo vamos a analizar? Primero con un resumen, donde vamos a comentar todo lo que ocurre en el capítulo y después, por supuesto, lo vamos a ir analizando trama por trama. Así que sin más dilación, comenzamos. En el tercer capítulo de la serie, Sara sigue intentando averiguar la verdad de todo y sobre todo el paradero de Lucía. Santiago y ella interrogan a Álvaro, pero gracias a la declaración de Elisa, consigue una coartada y sale en libertad. Víctor prepara al pueblo para la tormenta. No quiere que haya ninguna víctima como siete años atrás donde perdió a su prometida. Sara y Santiago descubren que el secuestrador tenía una insignia de la cofradía, por lo que interrogan a todos los miembros para saber a quién le falta. Álvaro y Gaizca se pelean cuando el primero descubre que fue Gaizca el que se acostó con Elisa en la noche del secuestro y nunca lo había dicho. Ana comienza a recordar algunas cosas del secuestro, incluyendo el hecho de que el secuestrador solo quería a Lucía. Joaquín consigue el retrato robot de cómo sería ahora su hija y decide divulgarlo entre la prensa para que le ayuden a encontrarla. Cuando Marcial descubre lo que hizo su hija, comienza a pegarla y esta huye entre la tormenta. Marcial le persigue, dejando en el túnel a su madre, que minutos después recibe la visita de Lucía junto a la del secuestrador. El capítulo se estrenó el 8 de abril de 2019 y consigue una audiencia media de 2.306.000 espectadores y un 14,8% de Shad. Bueno, la primera trama que vamos a analizar es la verdad sobre Elisa y Álvaro, algo que de momento había salido en los dos primeros capítulos, que incluso en la mitad de este no teníamos claro si verdaderamente ocurrió algo entre él y ella. Concretamente sí que ocurre algo en este capítulo. Se acuestan juntos, pero en el pasado no ocurrió nada. Concretamente fue Elisa la que se acostó con Gajka. Y ese momento de la pelea yo creo que es un momentazo brutal porque hace que Ana incluso escape de casa y en principio parezca que se ha perdido de nuevo. Sin duda una trama que teníamos ganas de ver, sobre todo para ver si verdaderamente Álvaro era culpable o no. Como os dije desde el primer análisis era uno de mis sospechosos, pero después de lo ocurrido ya se podría decir que está de momento en libertad de sospechas, por decirlo así. Tenemos la trama de Marcial, Marcial que no soporta la verdad. En este caso en el momento en el que se entera de lo que hizo su hija verdaderamente sale su verdadera cara. Es decir, es una persona muy muy violenta y porque Elisa consiguió huir, sino seguramente habría acabado con la vida de su propia hija. Veremos exactamente lo que le va a pasar a este personaje en siguientes capítulos, pero al menos esa cara de Marcial que no habíamos visto y que ni siquiera sospechábamos de él, la hemos visto directamente en este capítulo. Tenemos cómo Ana comienza a recordar cosas del momento en el que la secuestraron, de cómo la tenían directamente en el zulo, de las cosas a lo mejor que han hablado con Lucía. Muchísimas cosas que verdaderamente nos dan más detalles sobre verdaderamente cómo ocurrió el secuestro y quién la secuestró. Yo creo que es muy importante averiguar toda la verdad de lo sucedido para ir juntando piezas y poder aclarar la verdad. Y sin duda tenemos el momento final del capítulo, que yo creo que es uno de los más sorprendentes que hemos vivido de momento en estos tres capítulos, que es el momento en el que hemos visto a Lucía. Lucía está viva, como en un principio se sospechaba, continúa con el secuestrador, pero no parece muy asustada con él, sino que verdaderamente tiene una relación de amistad o algo. En el momento en el que el secuestrador está a punto de matar a la madre de Marcial, ella le pide por favor que no lo haga, porque seguramente sí que la conoce o no quiere que mate absolutamente a nadie por ella. Veremos qué tipo de relación es la que tiene ahora el secuestrador y Lucía, pero al menos hemos podido ver que está viva y que esperemos que por supuesto la encuentren. Capitulazo de la caza Monteperdido. En el momento en el que lo vi me puse directamente a ver el cuarto capítulo porque es brutal y como os hemos dicho antes, lo analizaremos esta semana aquí en Playgate. Si vosotros habéis visto este capítulo de la caza Monteperdido, me gustaría que me dejaseis vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgate y el próximo vídeo que salga, Playgate. Chao chicos. Chao.